Habitantes de la comunidad Brisas del Río, en San José Vía Nueva, ubicado en la Libertad Este, carecen de los servicios básicos como el agua, la luz y sus calles que se encuentran en mal estado. Este aquí es una situación bien difícil porque no contamos con servicios de agua ni de luz, la calle está bien horrible, cuando llueve para nosotros se nos dificulta más porque la calle como es de tierra. La lotificación fue vendida hace dos años y desde entonces sus habitantes esperan que autoridades municipales y la lotificadora que vendió el terreno se encarguen de la instalación de los servicios. Ya más de dos años quizás de que está esta lotificación en este lugar y pues en el transcurso de todo esto se han llegado a acuerdos que se iba a arreglar la calle de parte de la lotificadora y pues por el momento no han dado ninguna respuesta. La distribuidora de electricidad del sur aprobó el proyecto, pero afirman que no pueden instalar postes debido a que las calles están en mal estado. La ley explica que se tiene que dar un buen estado y según el artículo 27 de la ley de lotificación dice que la competencia de sancionar le corresponde a la Defensoría del Consumidor. La lotificadora en su venta no especificó quién era el responsable de establecer los servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!